Un poco generoso, pero vamos a charlar un poquito, porque hay algunas cosas interesantes para analizar, para contar, para decir, para informar, que dejó el cierre del año con el aluvión de gente a la cancha, y eso, qué reflejo tiene en el caudal de socios activos y en el padrón electoral, si se quiere, de Quilmes, de cara al futuro. De estas cosas vamos a charlar con Augusto Castro, que está del otro lado, el secretario de atención al socio del Quilmes Atlético Club. Hola Augusto, querido, ¿cómo te va? El Turco llaman, junto con González Figueroa, junto con Román, estamos en el mediodía de FM Sur. Buen año, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo andan? Buen año para ustedes también. Este año no hablamos, ¿verdad? Es cierto, no hemos hablado todavía. No es poca cosa. Bueno, ¿estás bien? No, tranquilo, tranquilo. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, trabajando, trabajando en la hora que hoy estoy en la oficina, así que nada, en funciones, y ya después de las 5 ya club, o sea, eso sí esto. Está bueno esto, digamos que ya es, lo tenés incorporado como una rutina, ¿no? Es decir, termina la parte laboral, y antes de que venga ese costado hogareño, por ahí de familia, como lo quieras denominar, el paso por el club. Sí, en realidad el club es todo el día. O sea, yo tengo mis funciones en mi trabajo particular, y además siempre estoy haciendo cosas para el club. Y después, la parte física, digamos, después de las 5, cuando salgo de la oficina, me voy para el club. Y sí, termino tipo, no sé, a veces nos quedamos hasta las 9, 10 de la noche, y ya ahí recién vuelvo a mi casa. Para decir que, bueno, no tengo muchos compromisos, ¿no? Pero, o sea, personales. Claro. Pero sí, ya es medio una rutina, medio una rutina. El tema que, bueno, tiene todo, tiene su desgaste. Claro. Y cuando llegás a las 5, cuando llegás a las 5 al club, ¿me te echa a puzones la pileta o no? No, no, a trabajar. Enseguida ya me pongo ahí con los chicos a ver cómo viene el día, qué es lo que falta, qué se puede hacer nuevo. Así que estamos a full. ¿De qué sirvió, o reformulo, si querés, sirvió el envión final del equipo reflejado o transpolado a caudal societario? Sí, la verdad es que nosotros en los últimos dos meses, lo que sería todo noviembre, vamos a poner octubre, noviembre y diciembre, que fueron los meses de fútbol. Claro. Nosotros tuvimos un, por suerte, tuvimos una suba importante en todo lo que es el caudal de socios. No solamente por el hecho también del fútbol, sino también de las actividades de la sede. Fue como que fueron los meses en donde ya volvió todo medio a la normalidad y bueno, obviamente lo que es el fútbol es lo que más gente te trae. Y si recuerdan, los primeros partidos habíamos puesto la modalidad solo a los socios, que eso también era un motivo para poder volver a tener la cantidad de socios que queríamos. Y bueno, después con el tema de los últimos partidos, en donde ya tuvimos la modalidad también de la venta de entradas, no se modificaron los números, por suerte. En realidad ya eran tendencia los números de la gente que se venía a asociar. Y la verdad es que nosotros habíamos perdido una gran cantidad en pandemia, o sea, en la pandemia fuerte, digamos, porque todavía estábamos en pandemia, pero en la pandemia más dura, perdimos mucha cantidad de socios, y en estos meses de fútbol recuperamos los socios que perdimos y duplicamos esa cantidad. Y bueno, nosotros creo que en la última charla que tuvimos yo siempre decía que nuestro objetivo era por lo menos recuperar la cantidad de socios activos que teníamos hasta que comenzó la pandemia. Que nosotros estábamos en pleno campeonato, me acuerdo, en aquel momento. Claro. De hecho, ni siquiera fue el campeonato exterior, fue el anterior. O sea, estamos hablando de que ya pasaron dos campeonatos. Y bueno, por suerte con el trabajo que venimos haciendo, con el trabajo que viene haciendo obviamente, porque esto tiene mucho que ver el fútbol, la Secretaría de Fútbol, y los chicos que juegan, los jugadores, todo, que fueron dando buenos resultados con el tiempo. Lástima, bueno, la final. Después pudimos recuperar y la verdad es que hoy noto que la gente está como muy comprometida. Noto que a pesar de no haber conseguido el objetivo, la mayoría de la gente sigue apoyando y la gente se sigue asociando. Así que eso es un síntoma de que obviamente las cosas se están haciendo bien también. Bueno, la mejor campaña de socios es una buena campaña futbolística, porque, a ver, yo te menciono a vos, pero, qué sé yo, uno puede hablar hasta inclusive de años anteriores, ¿no? Del trabajo de Tincho, ahora el tuyo, muy buenos laburos todos. Digo, hay una realidad. Si el resultado acompaña parece ser un poco más fácil, ¿no? No digo que sea la única campaña, pero sí que parece ser un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil porque, si bien Quilmes tiene una vida social muy grande, es un club de fútbol. Claro. O sea, nosotros el mayor caudal de socios lo tenemos por el lado del fútbol. Entonces, siempre que Quilmes haga una buena campaña, la gente lo va a acompañar. Lo que nosotros esperamos es que el esfuerzo se haga no solamente cuando las cosas salen bien, sino que también cuando por ahí las cosas no se terminan dando del todo, que la gente igual siga acompañando. Pero creo que también es parte del proceso, ¿no? Y también la gente ve que las cosas en el club se están haciendo bien y por ahí toman la decisión de apoyar y de seguir, ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas. Lo futbolístico, obviamente. Si vos ganás, la gente va a querer ir a la cancha y la idea nuestra está en nosotros, en ver cómo captarlos y también en tener la estructura para que eso se pueda realizar. Porque en el último tiempo hicimos, no sé, no les quiero mentir, pero en esos tres meses hicimos cerca de 3.000 socios. Claro. 3.000, 3.500 socios. Entonces, vos también tenés que contar con la estructura para poder que todo ese trabajo se vea reflejado. Tal cual. Vos podés tener la demanda, pero después, obviamente, las cosas no se pueden dar o te puede fallar esto, te puede fallar lo otro. Nosotros que somos contemporáneos a no hay plástico, ¿no? Imaginate de ahí para adelante, ¿no? Claro, no solamente, hay un montón de cosas. Tal cual. Nosotros, en lo que es la Secretaría de Atención al Socio, bueno, cuando entré, que fue en el 2019, nosotros teníamos a una persona sola trabajando. Hoy tenemos un equipo de cuatro personas. Obviamente van alternando porque tienen horarios, ¿no? Pero tenemos un equipo de cuatro personas. Hoy tenemos cuatro estaciones de trabajo con todo completo, o sea, computadoras nuevas. Además, cada estación de trabajo tiene su impresora de carnet, obviamente tiene su caja con carnet, su cartucho para imprimir el carnet, que son... O sea, por ahí son cosas que la gente no toma dimensión, ¿no? Pero es muy importante. En un núcleo en donde no había carnet es algo muy importante. Cada computadora tiene su lectora de carnet, tiene su cámara digital para tomar la foto en el momento. Entonces, nada, yo creo que son cosas muy importantes que ayudan, que forman parte de la estructura para que toda esa gente que vino porque Quilmes andaba bien y ganaba, pueda asociarse en, nada, cinco minutos. Y ya después irse con su camino y después ir a la cancha. Todo acompaña, digamos. Yo creo que por eso le digo que también es parte de la buena gestión y de lo que se pueda generar nosotros, que lo podamos generar nosotros de adentro, ¿no? Hoy te lo voy a mencionar, yo creo que ya te lo mencioné el otro día porque nos cruzamos en el Estadio Centenario, pero, va, en realidad en el anexo. Pero te lo voy a hacer público para que también la gente pueda escuchar esta explicación, Augusto. Hay algunos hinchas que se quejan de esto de pagar tres meses para evitar de ser socio, ¿no? Y vos el otro día me diste un dato que está muy bueno y que me parece no menor. O sea, vos pagás tres meses, sos socio de Quilmes, sos nuevo socio de Quilmes, te dan el carnet, pero después durante tres meses no pagás. Claro, en realidad, a ver, yo te explico. La modalidad fue por una cuestión también de cuidar a aquellos que venían siendo socios que pagaron durante toda la pandemia. O sea, nosotros pensamos en que una forma también de poder respaldar a aquellos que pudieron pagar la cuota y que pudieron hacer todo el esfuerzo fue, obviamente que si vos querés ser socio de Quilmes, hagas el esfuerzo de pagar tres meses juntos. Que los tres meses van al club. Claro. Si quieras que vos decís, bueno, pagás tres meses y después tenés que volver a pagar al otro mes. No, esos tres meses, o sea, vos vas a estar tres meses en donde vas a tener la posibilidad de juntar para la cuota del cuarto mes. Claro. Y en el caso nuestro, hay una cosa que nosotros tenemos siempre en cuenta que es que no solamente pagás, tenés que esperar tres meses, sino que hasta podés esperar cuatro. ¿Por qué? Porque en el club se toma como mes vencido el mes anterior. Exactamente. Para entrar a la cancha podés entrar tranquilamente, claro, por ejemplo. Con el mes anterior podés entrar. Entonces, yo siempre le digo a la gente que hagan el esfuerzo. Que si bien, obviamente, hay gente, yo no me meto en el bolsillo de nadie, y hay gente, obviamente, que tiene más posibilidades que otro, y hay otro seguramente que no pueda. Pero cuando empiece el campeonato, la entrada va a tener un valor que con dos entradas seguramente ya puedas comprar, o sea, puedas pagar los tres meses de club. Entonces, es una cuestión también de querer hacerlo. O sea, yo entiendo la situación económica, yo no me meto en el bolsillo de nadie, pero también es el hecho de hacer el esfuerzo. Y que después vas a tener tres o cuatro meses para volver a pagar una cuota. Entonces, nada, yo te repito, para mí hay una cuestión también de sentido de pertenencia, de apoyar. Cuando jugamos la final estábamos todos contentos, todos estábamos felices. Cuando ganamos los partidos todos estábamos contentos, festejamos y íbamos a la cancha. Pero bueno, todo eso también tiene, o sea, hay que acompañarlo, ¿no? O sea, todos esos buenos resultados y esa buena gestión deportiva del parte, como digo, de la Secretaría de Fútbol y del equipo, hay que acompañarla con la cuota. O sea, lo mínimo que le podés ofrecer al club vos como hincha es ser socio y pagar una cuota. Después, obviamente, yo entiendo que no se puede conformar a todo el mundo y que obviamente algunos van a poder pagar los tres meses y otros no. No, eso obviamente lo entiendo. Por eso también tenemos facilidades, o sea, vos podés ir a la sede, lo podés pagar en efectivo, con débito, con crédito, con mercado pago. O sea, tenemos un montón de posibilidades para que lo puedan hacer. Pero bueno, yo a la gente le pido que haga el esfuerzo. Como te digo, en el último tiempo la verdad es que no notamos que la gente no, o sea, que por esa medida la gente no se asocie. Porque, como te digo, nosotros duplicamos la cantidad de socios que perdimos y la mayoría de sus socios se hicieron con tres meses. O sea, no fue que se hicieron con un mes y en la mitad pusimos lo de los tres meses. No, se hicieron con los tres meses. Así que nada, yo siempre pido apoyo, apoyo para que las cosas sigan saliendo bien. Y esto va al club, o sea, el único fin es el club y lo que vos pagás como cuota mensual es para que se pueda comprar una pintura, para que se le pueda pagar un sueldo a un jugador, para que se pueda comprar colchoneta para el gimnasio. O sea, es para el club. Me pregunta un oyente, dejando un mensaje de WhatsApp, pero escrito, no de audio. Buen día. ¿Le podrán preguntar cuándo comenzarán a vender el tema de abonos anuales? ¿Está previsto esto? Sí. Mirá, todo lo que es abono turco, estimamos que ya a partir de la semana que viene va a estar todo habilitado. Vamos a publicar, obviamente, calculo que entre el lunes publicaremos los precios nuevos, actualizados, obviamente. Y ya a partir del lunes van a poder acercarse a la sede a comprar lo que es el abono de platea y el abono de estacionamiento. Va a haber promoción, no sé, obviamente, para el socio que compre las dos cosas, o por ejemplo, la gente que tiene grupo familiar, que compran abonos de grupo familiar, van a tener descuentos también por grupo familiar. Y lo que estamos haciendo, que esto es algo que encaramos justamente el sábado de Loviagonza, porque estuvimos haciendo una revisión con Cristian Oberto, que es el secretario de Obras, estamos poniendo en valor los palcos. Porque, bueno, los palcos, la verdad que hace mucho tiempo que no se tocan y es algo pendiente que teníamos. Bueno, a ver, estuvimos casi dos años, un año y medio sin público, ¿no? Pero, bueno, era algo pendiente que teníamos, así que se va a hacer toda una obra de reforma, de pintura, se le van a poner inmuebles, o sea, trenzor, frivobar, y los vamos a condicionar para que todos aquellos que tengan la posibilidad de comprar un palco, que la mayoría ya están reservados porque se renuevan, tengan un palco en condiciones. Porque, obviamente, vos, como club, nosotros tenemos que ofrecer un buen servicio de ese lado. Y, bueno, creo que es una obra pendiente, importante, que, bueno, que vamos a hacer. Ya estamos, ya estamos encarando, ya empezaron los chicos, ya empezaron con las obras en los palcos, así que estamos con eso también. La última, y ya para la despedida. Me escribe el doctor Julio García, me dice, ya que tienen la máquina de hacer carnets. No, no dijo eso. Dijo que tiene impresoras para imprimir carnets. No dijo la máquina de hacer carnets. Si no me la presta para la selección, me faltan 2.500. Está de joda. Aparte, Julio me dijo, desde ya quiero que le mandes un saludo muy grande al mejor dirigente de esta gestión. O sea, evidentemente, Julio estaba... Me gusta el término de la máquina de hacer carnets. Es histórico. Es histórico. Es histórico. Es histórico. Es de remisería. Nosotros terminamos con todo eso. O sea, vos me decís la máquina de hacer carnets y yo te digo, sí, una impresora con cartucho y carnets que ahora hay. Antes no. Antes por ahí tenías que ir a la remisería a buscar el carnet. Pero ahora no. Ahora está en las redes. Estábamos hablando de lo mismo. Che, el otro día, yo no sé cómo lo tomaste vos. A mí me parece que estuvo bueno el gesto. Miguel Caneo subió su pago anual de la cuota y puso a Cete socio. Y más allá de algunos inconvenientes, de algún comentario que no correspondía, un hincha y socio de Quilmes puso como que Miguel tenía un número de socio hace, no sé, 6, 7 años y ahora tiene otro. Y le reclamaba por qué no se puso al día en lugar de tener un socio nuevo. Miguel hace un montón que el socio de Quilmes con este número lo que mostró fue que había pagado el anual, invitaba al socio, invitaba al hincha en realidad a hacerse socio. Por ahí pasó más que nada. Digo, está bien si mencionamos que antes era honorario y ahora desde hace un tiempo a esta parte no, y por eso el distinto número de socio o no. Sí, en realidad Miguel ya hace, con este número de socio que tiene ahora, ya hace años que está. Él en un momento fue en una gestión anterior, creo que tuvo un número de socio, pero después, creo que era honorario, como decís vos, y después, bueno, se regularizó y se hizo socio de nuevo y ahora creo que es el último número que tiene. Mirá, yo te digo, Miguel es un ídolo del club y obviamente que todas las campañas que apoye él y todas las palabras que tenga a favor de que la gente se asocie al club son importantes para el club y para todos nosotros. Siempre el club está por delante, la institución, y obviamente, como te digo, Miguel es un ídolo del club y que fomente que la gente se haga socia es importante, es importante para el club. Así que nada, yo obviamente apoyo todas esas movidas y estoy recontra a favor. Y después el resto de los comentarios y las cosas... Sí, no importa. ...segundo plano. Yo creo que no... O sea, ya te digo, por ahí es más chiquitaje de Twitter que otra cosa. Pero yo creo que siempre rescato es que él también tenga el compromiso como ídolo del club y es jugador de que la gente también siga apoyando y que siga haciéndose socia. O sea, nosotros también tenemos que pensar en el club, o sea, fuera de los nombres propios está el club. Entonces, nada, para mí eso es reimportante. Una consulta, Augusto. Justo tuve que salir un momento del aire. Respecto al desglose, bueno, que se propuso de socios y demás en este número de 10.000, algunos observaban, por supuesto, estamos en un año eleccionario y todo se empieza a revisar un poco más en detalle. Muchos decían que en una cuenta limpia, así a priori, a mano alzada, van a ser 3.000 socios aproximadamente los que puedan llegar a votar. La consulta es si de alguna forma también a la hora de recuperar algunos, efectivamente se han recuperado carnet antiguos con más deuda o ha sido el mayor porcentaje que se han reasociado con un número nuevo. Tuvimos mayor porcentaje que se reasoció con un número nuevo, pero igual recuperamos también. Imagínate que en un número de 3.500 socios que se pusieron al día y que se volvieron a asociar nuevamente, recuperamos socios de aquellos que tienen antigüedad como para votar. Así que seguramente este año tengamos unas elecciones, o sea, seguramente tengamos menos socios habilitados que el anterior, pero igualmente va a haber un buen número. Yo calculo que va a haber más de 3.000. El número siempre es de 5.000, más o menos. Siempre es de 5.000, 5.000 y pico. Los padrones son de 5.000, 5.000 y pico de socios habilitados a votar. Yo calculo que este año estaremos en los 4.000. O sea, habrá bajado entre 800 y 1.000, pero igual vamos a tener un buen número dentro de, obviamente, las posibilidades que tiene el padrón general que viene votando año tras año. Hoy, por suerte, tenemos un piso de 10.000 socios, de más de 10.000 socios, que yo lo que quería reflejar en la publicación era más que nada eso, mostrarle a la gente, primero mostrarle los números a los socios. Digamos que aquí no va a arrancar el campeonato, la próxima temporada de fútbol, fluctuando entre los 1.000 y 11.000 socios. Sí, 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 entre los 10.000 y los 11.000 socios. Y seguramente superemos esa marca, porque siempre que empieza un campeonato nuevo, se renuevan, se renuevan, y la gente viene y se asocia, y recupera, y se pone al día. Así que estamos, en ese sentido, estamos muy contentos. Perdón, una consulta más. Me llegaba ahí un mensaje, aprovecho para trasladar algunas inquietudes de socios. ¿Hay espacio para consultar por palcos? Yo no sé qué nivel de ocupación hay, y en tal caso, como para tener una idea, desconozco por completo, de lo que pueden ser costos. Los tenemos, ahora los tenemos todos reservados, porque lo que hacemos nosotros es, por el tema de la pandemia también, y bueno, todo lo que estuvimos viviendo en el último tiempo, le dimos la posibilidad, lo que ya lo tenían, de que lo puedan renovar. La mayoría ya lo cerró, y estamos cerrando, cerrando algunos, algunos que faltan. El precio te lo puedo dar, porque se puede dar, que el precio por palco es de 110.000 pesos, que parte de esa plata, es la que vamos a usar para reinvertir en el mismo palco, para ponerlos a punto, como les contaba, con el tema de la pintura, el inmueble que se le va a poner, y la puesta a punto, para también darle un valor, y que también la persona que lo compre para el año, que lo pueda pagar para el año, esté en un lugar cómodo, y lindo para ver el partido también. Es anual, digamos, por toda la temporada sería. Es anual, claro, es por toda la temporada, es anual. Y bueno, lo que es abono de platea y estacionamiento, el lunes se van a publicar los precios, y calculo que a partir del lunes, martes, ya la gente va a poder acercarse, a poder reservar su lugar, como hacen todos los años. Excelente, gracias. Augusto, un placer como siempre, por contestar todas las inquietudes, y por contarle, y darle a la gente información clara, precisa, lo mejor para este año, un abrazo grande, y estamos en contacto. Chicos, les mando un abrazo enorme, también lo mejor para este año, y bueno, siempre a disposición para lo que necesiten. Nos vemos. Abrazo grande. Augusto Castro, el responsable del área de atención al socio, del Quilmes Atlético Club, bueno, repasando algunos temas.